En el cofre de mis recuerdos Calda linda lleva una estrella Que alumbra con su luz la dueña Que tanta dicha me dio Era noble aquel mal acumpa No, no, no No, 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 no Risin' up, back on the street Did my time, took my chances Went the distance, now I'm back on my feet Me llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amar salvaje Amar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapados por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con ojeras Desvelados diciéndonos adiós